Choches, hoy me vine a conocer la cascada más impresionante y hermosa que he tenido la oportunidad de visitar y admirar de mi norte de Santander Que impresionante Dios mío, que impresionante esta cascada Salimos en la mareta pero esta vez no vamos solos, nos fuimos con mi team de motos Y es que lo más bonito de la vida es madrugar, agarrar tu moto y visitar algún lugar mágico Compartiendo los viajes con personas que tienen tus mismos gustos por las motos, eso es único El lugar que conoceremos es conocido como la cascada La Curva o la cascada La San Juana Y para ir tomamos la vía que nos lleva a Ocaña Y llegaremos hasta el corregimiento de La Curva Que desde Cúcuta hay 104 kilómetros que son más o menos 2 horas y 50 minutos de ruta Ahora les cuento, tengan mucha precaución Ya que esta vía es muy angosta y pasa mucho tráfico pesado Y de verdad la vía es de cuidado Así que esa es mi gran recomendación Nos vamos a guiar en el puente, que será nuestro punto de referencia Y avanzamos un poco Y al pasar el puente encontraremos a la derecha la caseta y aquí dejaremos los vehículos Y no se preocupen por las motos, que aquí la cuidan bien Y se debe pagar 2000 pesos de parquero Al llegar nos alistamos y comenzará el martirio de la caminata mano Ya listos, diagonal donde se dejaron las motos, está la entrada donde se comienza a caminar La entrada es como nos gusta a nosotros, sí, gratis El senderismo es de 30 a 45 minutos más o menos Dependiendo de su ritmo de caminata Nuestro guía fue David y no llevamos ni 5 minutos y ya estábamos perdidos Ahora si les digo Toche, la caminata es bastante exigente Así que tienen que venirse preparados, tanto física como mentalmente La recomendación para el senderismo es primero llevar ropa cómoda Botas para un mejor agarre, agüita para la hidratación y bocadillito Lo que les rescato a esta caminata es la vista tan impresionante y hermosa que nos regalaba Al terminar de subir la montaña hay un descenso prolongado Así que tengan cuidado y llegamos hasta este pequeño río Donde hay que mojarse sí o sí, la recomendación es traer lazo para pasar Y al pasar seguimos río arriba, que ya estaremos por llegar Les cuento que con los que vayan tiene que convertirse y ser una familia Ya que hay que ayudarse entre todos Vamos a llegar a este punto, a estas bonitas cascadas Pasamos por un ladito con cuidadito Lo único que queda es subir, por eso es importante traer el lazo Subimos y bajamos con cuidado Les presento la hermosa, mágica, increíble y espectacular cascada a la curva También llamada la cascada San Juana Es una de las cascadas más impresionantes que he tenido la oportunidad de conocer Y es de admirar la belleza de la naturaleza Solo escuchen ese hermoso cantar de la cascada Aquí estamos todo el parche, asombrados de lo majestuoso de la cascada Es que es muy épica Ahora me gustaría dejarles algo de enseñanza Para todos aquellos que no se atreven a conocer A los que le buscan la más mínima excusa de la vida Y a no salir de la casa Esto es para ellos Les presento a don Nelson y a doña Adriana Dos grandes amigos de más de 60 años Para los que buscan excusa para todos Si ellos pudieron y se disfrutaron esta cascada Que los detiene a ustedes La vida es una sola Y solo están ustedes mismos Como desean vivirla Les recalco cuidar, no contaminar, no botar basura Estoy agradecido con todos ustedes Por ver los videos y apoyarme siempre Ya saben, los quiero mucho Y no sean toches manu